Arte Ducalia presenta Web 3.0, un futuro social lleno de significado. Millones de personas forman parte de la Web 2.0. Es un término que llevamos arrastrando desde el año 2003. La evolución en Internet es constante e imparable. De esta forman parte los social media. Caminamos hacia la Web 3.0, donde servicios y productos cuentan con información adicional añadida por el usuario. Haciendo un breve recorrido sobre la historia de la Web, vemos que la Web 1.0 eran personas conectadas a la información, el flujo era unidireccional y el usuario un mero receptor. La Web 2.0 son personas conectadas a personas, el flujo es bidireccional y las personas pueden participar y cambiar cosas. Es el Internet de las redes sociales. La Web 3.0 son personas hiperconectadas a través de las redes inteligentes. Se trata de una Web semántica porque es más sencilla de usar y está mejor organizada. Es omnipresente y brinda a cualquier persona desde cualquier soporte, productos y servicios personalizables e interactivos. Aparecen plataformas que permiten indexar adecuadamente la información para devolver resultados lo más personalizados posibles. Se trata de fusionar la Web con la inteligencia artificial. El social media evoluciona bajo una red semántica en la que se dan las pantallas como cultura. Las búsquedas se pueden realizar con un lenguaje natural y sus resultados serán lo más personalizados posibles. Se dan contenidos y servicios distribuidos fuera de la red, tecnologías de inteligencia artificial, geolocalización y soportes y formatos de reconocimiento. Nos encontramos frente a una Web con un uso más sencillo, amable y humano, ya que recurre a aplicaciones que basan sus respuestas en relaciones lógicas entre conceptos y datos ubicados en Internet. Las técnicas de etiquetado o tagging tratan de clasificar el contenido para encontrarlo de un modo sencillo. Es algo parecido al data meaning o información implícita de los contenidos. Se establece el social commerce, en el que el usuario está cada vez más receptivo a compartir sus gustos e intenciones de compra y aprovechar recomendaciones de otros usuarios. Las aplicaciones envuelven Internet y ofrecen contenido social sin necesidad de navegación. El acceso es directo. Las aplicaciones aprovecharán espacios como escaparates, máquinas distribuidoras, automóviles, televisiones... La Web cada vez estará más presente, pero parece una paradoja, ya que Internet será cada vez menos visible. Todo se fusiona y se crean nuevos flujos de comunicación para proporcionar nuevos servicios que cubran las necesidades de cada uno de nosotros. La relación con el espacio físico es cada vez más determinante. La geolocalización lo hace patente, permitiendo el geomarketing. A través del registro de la posición de los lugares, en cualquier dispositivo con GPS, es aprovechado con fines comerciales. Es, por ejemplo, 4Square, plataforma social de geoposicionamiento que permite identificar al cliente y conocer su opinión, recabar datos importantes del perfil y horas de mayor afluencia, lanzar promociones y acciones de fidelización, y generar marketing viral. ¿Qué es, en definitiva, la red semántica? Es una web que necesita aprender y nutrirse de nuestros deseos y gustos. Necesita vincular los datos de diferentes fuentes para dar con el contenido semántico. Es un proceso complicado que ya está teniendo lugar, y se está generando una web abierta e inteligente, conectada con el mundo físico y el lenguaje natural. Son plataformas que devuelven resultados personalizados. Con una buena estructura inalámbrica, ofrecen servicios que están disponibles a cualquier hora y lugar, mediante aplicaciones que sincronizan nuestros datos para ofertarnos una experiencia de usuario verdaderamente ajustada a nuestras necesidades. Este es el futuro que se está abriendo ante nosotros, al alcance de nuestras pantallas. Es el Internet más vivo que nunca. El Internet más vivo que no se está haciendo entonces. ¡Ahora es el Internet más vivo que no se está haciendo tu trabajo! Gracias.